Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Estoy mal, Alex. ¿Qué estás mal si tú tienes un trabajo aquí de modelo con nosotros? ¿Estás bien? ¿Le estás comiendo los dulces de Stephanie? Cuéntame, ¿qué pasó? Mira, las ventas en Ecomoda no han sido nada buenas y eso pone en peligro la presidencia de Don Armando. Por eso él me pidió que maquillara los informes. Mira esto. Ahora las bellas tienen más conflictos que las feas. ¿Qué le exijan a Armando que la despida? Pues Don Armando me pidió que le maquillara el informe de mañana. ¿Que le maquillara el informe? Betty la Fea. Esta noche a las 8 por Televisión. No las levanta nadie. ¡Eso! Mejor vamos a una pausa.